¡Socorro! Estoy sentado delante de una princesa. Pensaréis que soy la persona más genial del mundo y he tenido la suerte de conocer a quien rige este imperio. Pero lo real es que no tengo ni idea de cómo llegué aquí. De hecho, mis últimos recuerdos fueron en el taller. Era la hora del almuerzo. Y Levi no paraba de mirarme, como si no tuviese la piel azul como todos los tirdanos. Como si mergiese el pensamiento. Como si aquel sándwich de tornillos estuviese envenenado. Ahora pensando en los hechos, creo que eso fue lo que me mató. Alguien le había metido un trozo de carne. ¡Ugh! Recuerdo su sabor animal. Era totalmente alérgico a ello. Y creo haber visto los cinco ojos de Levi mirarme. Mientras todo se volvía una inmensa oscuridad. Al despertarme, la princesa me miró. Tenía miedo de ella. Su piel era cómo definirla. ¿Rosada? ¿Analanjada? Y con dos ojos, solo dos ojos, estaban en su cara. Me miraban raro. Y me levanté observándola. ¿Estás bien? Preguntó en un idioma que parece que entendía. Me trataba con cariño. Y despertó en mí unos extraños sentimientos. ¿Hija? Pregunté. Y me acicaré la barba bajando la mano pensativo. Ella me abrazó. Los recuerdos volvieron a mí. Era un rey de una nación bajo asedio de una raza alienígena azul. De cinco ojos. ¡Cinco ojos! Y creadora de grandes máquinas de guerra. Habían trastocado mi mente. A tal punto de desconocer mi identidad. Después de volver triunfador y dar nuevas órdenes. Me dormí en mi cómoda cama. Y entonces, un golpe en la cara me despertó. Debbie me miraba con cara de sorpresa. Me dijo, tenemos problemas. El rey ha despertado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!